¡Buenos días, mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! Mis amores, estamos en Santo Domingo, estamos en el Hotel Bijini y quiero que vean esta belleza. Díganme algo del baño. Miren, y yo mirando para la puerta, Dios mío, ¿cuál es el hombre? ¿Cuál es la mujer? ¡Tarán! En mi cara. Díganme algo de este baúl. Lo que me falta es nada para llevármelo. Es como el baúl de los Louis Vuitton. ¡Qué bello! Estamos en la planta subterránea. Miren, lo pueden ver. Miren qué bello está. Así preparan, miren, como para las bodas. Siento que Pushi debe tomar ideas y volver a proponerme matrimonio aquí. No sé, Pushi es una idea para cuando veas este video, ¿ok? Miren qué bello. Aquí tiene una tiendita. Es un hotel súper que antiguo, obviamente. Dios mío, ¿qué ven mis ojos ahí? ¿Qué son los condones? ¿Condones? ¿Ok? Para protegerse. Miren las paredes, qué hermosas están. ¡Ay, qué cool! Esto es una bóveda. ¡Ay, qué miedo, madre mía! Dios mío, me da aquí que... Otro baúl. Este definitivamente es mi hotel. Miren, tiene este búscaluz por acá. ¡Ay, qué bonito, Dios mío! Aquí está el gimnasio. Un poco chiquita, ¿no? Pero bueno. Y mírenme a mí por aquí. Vamos a subir. Para los que no saben, yo les tengo pánico a terror a los elevadores, así que en este elevador no me subiré. Voy a ir por las escaleras. Después les voy a enseñar arriba. Ahora están Pushi y Ali desayunando. Porque ya lo desayuné con Ali. Y bueno, Pushi se quedó ayudando a muelo. Miren. Miren qué bella la terraza. Déjenme enseñarles por acá. Mi habitación, mis amores. Yo me quedé en la 217, Ali está en la 218. Aquí tiene como este esquinero así. Y miren, miren aquí qué lindo. Siento que esta es la habitación de alguien, pero igual yo la voy a espiar. Me encantan los hoteles así, Boutique. Son demasiado lindos. Demasiado, demasiado lindos. Esta es Alita. Miren qué linda. Tú viste la decoración, qué linda. Miren. Miren qué bello. Él nos hizo el desayuno más rico del mundo. Y miren qué cool las puertas. No le enseño a mi cuarto porque ustedes saben que mi cuarto es Cayo Cruz. Siempre está sucio. Miren, esto significa que está la señora ahí. Esto significa cuando lo pones ahí que no te molestes. Y este, este no sé. Y este puede tocar. Miren al esposo más lindo del mundo. Te los voy a mostrar, ¿ok? Al esposo más lindo del mundo. ¿Dónde está el esposo más lindo del mundo? Miren a la hija más linda del mundo. En este carrito. Esta es la entrada, miren. Miren qué linda. En este carrito que les voy a mostrar. Dimos una vuelta. Miren qué cosita más bella. Dios mío. Miren esto. Díganme algo de esa belleza. Ustedes se pueden dar cuenta que yo ando a la que se botan. En mi mejor pijama de Milamira. Para que ustedes vean el hotel por fuera. Miren qué lindo. Una vez Pushi y yo, creo, que nos quedamos una para este lado. Porque Pushi y yo hemos venido aquí anteriormente. Miren qué bello. Esto es todo zona colonial aquí en Santo Domingo. Miren qué lindo. Hemos llegado a la parte de arriba de nuestra azotea. Díganme esta belleza. Tienen ese barcito de ahí que se llama Moon. Y miren la iglesia, qué linda. Ay, sí, vamos a bajar. Mis amores, vamos a bajar porque nos vamos a maquillar para tomarnos nuestras mejores azoteas. Creo que esto es algo como que súper de moda acá. No sé. Pero miren, allá también hay una azotea. Hay muchas azoteas o azoteas. Yo no sé cómo se dice, pero ustedes me entienden mi idea. Miren qué bello. Este es nuestro hotel. En producción, mis amores. Porque casi, casi, casi ya nos vamos para un programa de televisión. Acá en la República Dominicana que se llama Telemicro, la cadena televisiva. Vamos a estar de extremo a extremo. Y aquí estamos en preparación en desagolladura de pintura. Es que se llama esto, yo creo. Los amo mucho, mucho. Nos vemos ahorita. Un ojo tiene pestañas y el otro no. Cosas que están haciendo un trabajo maravilloso a través de las plataformas digitales, a través de YouTube, específicamente. Y en el caso de Alex, que también hace televisión en Miami. Chicas, qué bueno tenerlas acá. Ha sido sin ponernos de acuerdo con lo personal. O sea, con los recursos de Cami y con mis recursos. Hemos estado trabajando con sus propios recursos. ¿Qué han tenido que hacer, por ejemplo, para lograr esto? Vender, por ejemplo, nuestras ropas, nuestros zapatos, nuestras cosas de niños, que muchas veces tenemos un montón de cosas en el club y decimos, esto yo no me lo pongo hace dos años y estoy segura que alguien lo va a necesitar, por ejemplo. Hace poco tuvimos un caso muy bonito de una madre de 74 años que está sola en los Estados Unidos. Su hijo, desafortunadamente, está en otro país y está atrapado en ese país. No puede salir de ahí. Y esta madre contaba con el sustento de su hijo para ella. Y obviamente con 74 años es muy difícil, no solo en los Estados Unidos, pero yo diría que a nivel mundial es muy difícil empezar de cero. ¡Gracias! 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 Mis amores, y de lo que fue Telemicro y después la sorpresa que estuvimos dando en Romana, toca Punta Cana porque hoy es el cumpleaños de la Mami Lover, mis amores. Así mismo, así que acá en Punta Cana le hemos hecho algo súper lindo. Ya estoy loca porque ella lo vea, ya estoy loca por yo verlo también, porque yo directamente he llegado a echarme agua y de ahí a arreglarme un poquito para aprovechar esta noche con ella. Así que ustedes quédense por aquí. ¡Seguimos en la fiesta de la copelata! Mira, se me sentió y estoy en el esquil de misión. Me falta el azopado, me falta el azopado. Llegó el azopado, llegó el azopado. La banda la está dando toda. Dejen que ustedes vean los dulces que hay ahí, madre mía, los dulces. Miren este bizcocho temático también. Coco horneado. Qué bonito. ¡Epa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bota! 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 ¡Bravo! 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 Female Speaker